¿Qué tal Gaby? Así es, les habíamos prometido detalles sobre todo lo que va a suceder en las próximas horas. Es más, les adelantamos que en los próximos minutos se va a producir un corte de tránsito, según nos dijo la policía, en 24 de septiembre y 25 de mayo. Ese es un nuevo corte de tránsito a partir de las 9 para lo que va a ser la feria municipal. Pero nosotros, miren dónde estamos parados para contarles todo lo que va a suceder respecto al show que ha organizado la provincia. Y mucho de eso tiene que ver Lorena Cuba, que es subsecretaria de representación y coordinación ejecutiva con quien estamos justo en el escenario, en las bambalinas, podríamos decir. Y vamos a pasar para que nos cuente todo lo que va a pasar. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, buenos días a todos, buenos días a Gaby, a Indalesio. Y acá estamos, lo trajimos a Matías que haga un poco de prueba de sonido, en breve, con los artistas. Matías, si te animás. Puedo cantar si quieren, que van a ir todos de la plaza. No, yo creo que Matías se anima a todos, pero en especial agradecemos que esté acá para que podamos contar a ustedes, a la audiencia, de qué se trata esto. Como lo decía Matías, ya estamos en la parte final del armado del escenario. ¿Se puede pasar acá en el momento o no? Sí, por supuesto, podemos. Vamos entrando mientras te... Matías, si están los artistas, después podés ir a ver, a espiar un poquito, después en un rato. ¿Están los artistas ya acá? Los artistas ya anunciaron que están en camino, así que Gaby, están llegando aproximadamente en media hora, una hora. Acá en Casa de Gobierno ya los estamos esperando, le estamos armando los camarines. Ya tenemos todos listos para arrancar. De paso, te cuento, a vos que te gustan las perlitas con Indalesio, los ministros han tenido una generosidad increíble y muchos de ellos han cedido sus despachos para que hagamos los camarines. ¡Ay, mirá! ¿Dónde está el camarín del chaqueño? Yo quiero saber en qué ministerio le toca. ¿Te imaginas el chaqueño de ministro ahí? Bueno, al chaqueño le tocó, donde está el fiscal de Estado, por la cercanía acá con el escenario, así que muy generosamente el fiscal de Estado nos ofreció el despacho. La ministra de Gobierno generosamente ofreció su despacho para que esté ahí Marcela Morelos. ¡Ah, qué bien! De cantante a cantante. ¡Tiene otra perlita! Fue de cantante a cantante. De cantante, es más, está apostando la ministra a poder hacer un dúo con Marcela Morelos. ¡Ah, la veo ahí, eh! ¡La veo ahí, eh! ¡La veo ahí, eh! ¡Ese despacho! A ver, ¿cuál? A ver, ese despacho, no sé si ustedes se acuerdan, en la cumbre del presidente, también hicimos de camarina Mercedes Sosa, que justamente ahora viene el cumpleaños de Mercedes Sosa, el mismo día que nosotros estábamos con el aniversario de la patria. Entonces, ese despacho ya está casi intacto, con el mismo sillón, los mismos colores. Y ayer comentábamos eso con la ministra, de que fue la última vez que Mercedes nos pudo acompañar en Tucumán, y justamente le armamos ahí, que fue su actuación después con los presidentes, si ustedes se acuerdan. Lorena, es la memoria, vida del 9 de julio, te digo. Y después, bueno, a Axel le tocó, junto con ustedes. Sí. Ayer cumplió años, además. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Y después, por último, tenemos también, bueno, lo de Axel, que generosamente nos cedió la doctora Lorena Málaga. Así que a Axel lo vamos a incorporar a Desarrollo Social. Y la Secretaria de Derecho Humano, la Secretaria de Derecho Humano nos cedió acá para Gladys, la bomba tucumana. Ah, mira. Así que, ustedes hagan la flechita que tienen en común. Sí, sí, sí. La veo igual, eh, la Secretaria de Derecho Humano ahí bailando, eh, con Gladys. Claro. La veo. Sí, bueno, a ver, el gobernador nos pidió que nos aboquemos todos al 8 y al 9 de julio, en todos los órdenes, así que están todos los funcionarios abocados a eso. Y justamente a 6 de la tarde nosotros ya estamos arrancando acá desde la plaza, de este escenario que Matías les está mostrando, para convocar a la gente, a la familia, para que sea de verdad una festividad patriótica, que la gente acompañe en este clamor de que somos de vuelta, ¿no?, capital de la República Argentina. Y ese es el cometido que tenemos hoy. Comenzando con esta vigilia, en consonancia también con lo que es el Teatro San Martín, para la gala que está organizado por el Ente de Cultura. Y luego, bueno, las autoridades, Gaby, como ustedes correctamente ya lo vienen informando, van a ir a la vigilia de la Casa Histórica. Y después se van a sumar a todos los festejos, ahí está, todos los festejos, sí, que se van a sumar acá a los festejos del escenario. Además, es la primera vez, si no me equivoco, corregime, que va a haber mucha gente en la plaza por una celebración, con la Plaza Nueva, digo, ¿no? Desde que fue inaugurada el año pasado, no había habido algún show de esta magnitud. La verdad que la pandemia no nos había permitido más que lo formal, todo lo institucional, y hoy retomamos, gracias a Dios y un poco a las circunstancias sanitarias, a que podamos hacer este espectáculo para la gente. ¿Tenemos quiénes son los que vienen? Dijimos algunos, pero son muchos más. Sí, por supuesto, arrancamos con los artistas tucumanos, que son la Junta, después nos va a acompañar los Javelinos, Chiquino, La Bomba Tucumana, Marcela Morelo, Axel, Chaqueño Palavecino. Y tenemos también el Vale Chanasu, que es de la banda del Río Salí, que siempre tiene sus actuaciones tan patrióticas y tan emotivas, que es un placer, la verdad, haberlos invitado. Una banda nueva que está emergiendo, se llama Wifi, y Milagro Cruz. Y no pudimos poner más por los horarios, Matías, porque la verdad que la idea del gobierno siempre es que todos los artistas tucumanos tengan su espacio. Claro, o sea, en Wifi eran las seis, son muchos artistas. ¿A qué hora más o menos va a ser la culminación, lo mejor, el cierre? Nosotros tenemos previsto que Marcela Morelo cante hasta las doce menos cinco. Tenemos por costumbre acompañar todo lo que pasa en la vigilia, acá por pantalla, en conexión directa, junto con la gente que está en Plaza Independencia, por lo cual se hace un silencio de diez minutos, un poco en respeto y en acompañamiento a lo que pasa en la Casa Histórica. ¿O sea que desde acá se puede ver lo que va a suceder en la Casa Histórica? Sí, por supuesto. Siempre pasamos por las pantallas, o sea que nosotros con nuestras banderas celeste y blanca acompañamos un poco la parte más formal que tiene esa noche. Y siempre las autoridades nos piden que quieran cantar el himno de vuelta acá, justamente para que la gente que está abocada acá en Plaza Independencia pueda participar de alguna manera. ¿Cuántas personas esperan más o menos que vengan? Y las costumbres nos dicen que el tos nueve de julio siempre vienen más de diez mil personas, así que esperamos el mismo número porque es una fiesta convocante, es una fiesta de la familia que siempre trasciende con ese clamor, ¿no? Que le queremos dar patrio, familiar, coordinado con muchas de las cosas que también ya están armadas para los días posteriores en conjunto con la municipalidad de la capital. Así que bueno, si se acerca la gente y viene a la plaza, Matías se va a dar cuenta que hay para todos los gustos y que todos pueden disfrutar. ¿Hubo trabajo conjunto? Recién una persona que nos estaba viendo decía, hay dos escenarios separados, se nota ahí la diferencia. Sin embargo, ustedes dicen que hubo trabajo conjunto con el municipio. Sí, nunca dejó de haberlo, por ahí fue una falta de comunicación en algún momento, pero gracias a Dios eso se resolvió y todas las distintas secretarías y subsecretarías estuvimos trabajando codo a codo todo el tiempo para que esto realmente sea una fiesta, pensando solamente en la gente, tanto el 8, el 9, el 10 de julio, los turistas que van a venir a Tucumán, que no es menor, que estamos preparando toda la provincia para recibirlos, para ofrecerles lo mejor. Así que todos nos abocamos con ese propósito. Bien, Gaby Inda ya tiene retorno nuevamente, Lorena, por si quieren consultarle algo más. Yo también quiero saber, hay muchos funcionarios nacionales que vinieron a Tucumán hoy, ya está el jefe de gabinete Juan Manzur y además estuvo ayer a la noche, ¿quién que se gobierna, no? Sí, así estuvo anoche, mientras terminábamos de armar todo, él estaba coordinando personalmente con el gobernador Osvaldo Caldo absolutamente todos los detalles para estas fiestas, ¿no? Y también ya vino el ministro Julián Domínguez, que está en la provincia. Bueno, no se olviden que tenemos también a todas las diputadas que vinieron a su reunión plenaria y también nos van a acompañar. Se espera la visita en horas nomás del ministro Tristan Bauer, un poco también haciendo un relevamiento de la Casa Histórica. Creo que ahí la directora informó de la Casa Histórica que van a hacer inauguraciones parciales de lo que es la remoción que hicieron en la Casa Histórica. Así que ahí el ministro también está abocado a eso junto con su equipo. Está confirmado, quería consultarle, el horario de llegada del presidente, si hay algún detalle más respecto de la comitiva. Imaginemos que no, siempre se da el último momento, pero por las dudas, si es que hay alguna cuestión más relacionada así con el presidente. El horario estimado, Gabriela, es a partir de las 11 y media de la mañana, donde se va a trasladar, hoy lo define Casa Militar, si vía terrestre o en helicóptero, a lo que es la Casa Histórica. Y después, posteriormente, no nos olvidemos que tenemos el otro acto, que es el manantial, donde se va a inaugurar a nivel nacional la Casa número 50.000. Y a nivel provincial se va a hacer una entrega de 100 casas y simbólicamente el presidente va a entregar 5 de esas 100 casas. Así que todos esos últimos detalles de Casa Militar los vamos a saber en horas nomás para poder contárselos a ustedes. Bien, bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Lore, por todos estos datos de lo que se viene y lo que va a pasar esta noche y también mañana en Tucumán. Gracias, Lorena, querida, y que hayas pasado un lindo cumpleaños. Saludos, muy amable, buen día. Les agradezco a ustedes, los invitamos a que nos acompañen. Y Gabi, lo último. Sí, sí, escucho. Para vos, con todo nuestro cariño, porque esta fiesta tiene que terminar con algo que vos nos acostumbraste a nosotros. Esto es para vos. ¡Ah, bueno, gracias! ¡Emoji, muy bien, de alegría! ¡Espentacular! ¡Los emojis! ¡Qué bravo! Ese es el espíritu. ¡Qué producción, eh! Muy bien, gracias, Lore, muchas gracias. ¡Qué divina! Así que a ustedes por la deferencia y por ayudarnos a compartir todo esto. Muchas gracias. Queda Matías ahí para la prueba de sonido después, ¿eh? Dando vueltas por ahí, dale. Gracias. Exacto, acá empezamos la prueba de sonido, yo empiezo a cantar un poquitito, después vamos a bailar algo, si quieren venir, están invitados, y si no, ya vienen a la tarde, a las 6 de la tarde, entonces empieza el show, y después, en las próximas salidas, vamos a estar con los funcionarios que han venido a visitar la provincia en los preparativos del 9 de julio. Bueno, gracias, Matías.